Bien, de lo que vamos a hablar en este vídeo es acerca de los constructores de las clases y un poco la sobrecarga de los métodos que tenemos en las clases Bien, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, definir una clase en VisualVisit 2005 ¿De acuerdo? Y vamos a agregarle un miembro y una propiedad Y aquí vamos a devolver el miembro al nombre value y aquí vamos a establecer el valor del nombre value Lo que vamos a hacer es hablar primeramente de los constructores en las clases en VisualVisit 2005 Fijaros que yo podría aquí trabajar con esta clase bin obj mi primera clase as new mi primera clase ¿De acuerdo? Fijaros que yo aquí estoy construyendo un objeto de esta clase y sin embargo no tengo ningún constructor asignado a la clase Bien, al igual que en las estructuras en las clases el compilador de VisualVisit 2005 pues agrega un constructor por defecto sin parámetros Si nosotros quisiéramos agregar pues un constructor pues a esta clase pues lo único que haríamos sería agregar un nuevo sub que tiene el nombre new ¿De acuerdo? Fijaros, este sería el constructor por defecto que nos agregaría el compilador de VisualVisit 2005 Nosotros podemos crear constructores pues que tomen parámetros por ejemplo sub new así ¿De acuerdo? Y aunque tenga el mismo nombre en este caso new veis que el compilador pues no nos está dando ningún error porque esto es lo que se conoce como sobrecarga es decir mientras tome distintos parámetros yo puedo definir pues métodos o constructores que tengan el mismo nombre Fijaros que yo cuando instancie la clase voy a hacer esto la intelligence pues del entorno ya nos está dando a elegir pues el constructor con el que queremos crear este objeto el que hemos definido nosotros en un nombre as string o bien el que no toma parámetros que es el constructor por defecto que bueno lo hemos puesto pero estaría de todas formas ¿De acuerdo? En este caso por ejemplo vamos a poner pues un nuevo nombre ¿De acuerdo? Y en el constructor lo que podemos hacer pues es inicializar algún miembro con los valores de los parámetros bien esto lo podemos hacer de varias formas o bien pues llamando al atributo directamente diciéndole que nombre es este valor que le paso yo en el parámetro para ello hacemos uso de la palabra mie que en sí misma se podría decir que es por la instancia en memoria de un objeto de esta clase ¿De acuerdo? Es decir una instancia de esta clase o bien podríamos hacerlo llamando al propio miembro que es nombre value de esta forma no lo podríamos hacer así nombre value y un nuevo nombre ¿De acuerdo? De igual forma que podemos sobrecargar por decirlo de alguna manera estos constructores nosotros también podemos sobrecargar pues métodos por ejemplo en anteriores vídeos vimos que podríamos hacer un método de tipo sub que fuera saludo perdón y este método por ejemplo podría escribir pues en un lugar de la mancha de acuerdo de igual forma que sobrecargamos el constructor podríamos sobrecargar este método vamos a hacer public sub saludo y decimos new saludo as string ¿De acuerdo? y podemos hacer esto ¿De acuerdo? podríamos pues llamar a la instancia de esta clase y ejecutar el método saludo y fijaros que igualmente los constructores de lesans nos deja hacer algo y aquí puedo poner de cuyo lugar ¿de acuerdo? aquí podríamos hacer console de online para ver la salida y si ejecutamos esto y resolvemos un error que tenemos aquí ejecutamos y fijaros que estoy llamando al método y nos está concatenando pues bien lo que yo tenía escrito aquí en lugar de la mancha y el saludo que le he puesto ¿De acuerdo? bien vimos que esto no da un error es decir yo puedo tener varios métodos con el mismo nombre pero si toman parámetros distintos imaginaos que lo que yo hago es esto ¿de acuerdo? es decir estoy haciendo un método que aunque no tiene el mismo nombre del parámetro que le paso al método si es del mismo tipo y si toma el mismo tipo de parámetros el mismo número ¿de acuerdo? esto como veis me da un error porque ya hay varias definiciones de métodos saludo con un parámetro de tipo string no solamente es que puedan tomar distinto nombre de los parámetros es decir lo que se comprueba es que tome el mismo número de parámetros y el mismo tipo de parámetros es decir si yo aquí hiciera por ejemplo lival número asinteger ¿de acuerdo? esto si ya funcionaría es decir a pesar de que el primer parámetro es de tipo string en los dos el segundo método toma un nuevo parámetro que es de tipo entero está que es que es que es que es